Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de recetas con mambo Hoy os traemos una receta que aunque llega un poco tarde este año, merece la pena probar, ya que queda riquísima Se trata de un delicioso tronco de navidad, relleno de nata y con cobertura de chocolate Así que si quieres ver como lo hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la mambo Para hacer este tronco de navidad necesitamos hacer 4 elaboraciones antes del montaje Así que los ingredientes que vamos a necesitar para estas 4 elaboraciones son los siguientes Para el bizcocho, 6 huevos que separaremos en yemas y claras 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina y ralladura de naranja Para el relleno necesitaremos 500 gramos de nata para montar, es decir, que tenga más de un 35% de materia grasa 100 gramos de azúcar glas y lo tendríamos Para la cobertura usaremos 200 gramos de nata para montar y 200 gramos de chocolate Y finalmente para el almíbar vamos a necesitar 50 gramos de azúcar y 50 gramos de agua Comenzaremos preparando el bizcocho que será nuestra primera elaboración Así que lo primero que haremos será poner las claras de los 6 huevos en nuestra jarra con las cuchillas y la mariposa Y añadiremos una pizca de sal para que las claras monten mejor Para montar las claras vamos a programar 8 minutos a velocidad 4 Y así han quedado las claras tras los 8 minutos de programación Así que ahora lo que haremos será retirarlas de la jarra y reservarlas para más adelante En este momento sin necesidad de lavar la jarra y de nuevo con las cuchillas y las mariposas Vamos a poner el azúcar y las yemas Y las vamos a blanquear programando 4 minutos a velocidad 4 Una vez que tenemos las yemas blanqueadas incorporaremos la esencia de vainilla y la ralladura de naranja Que aromatizarán nuestro bizcocho Para incorporarlo todo programaremos 1 minuto a velocidad 2 Y ya tenemos también las yemas listas Así que ahora lo que haremos será retirar esta mezcla al mismo bol en el que reservamos las claras montadas Y con la ayuda de una espátula de cocina vamos a ir integrándolo todo con paciencia y haciendo movimientos envolventes Una vez que lo tenemos todo bien integrado con una hoja de papel vegetal haremos una especie de bandeja Doblando todos los extremos como podéis ver Y una vez que la tenemos verteremos en ella nuestra mezcla del bizcocho En este paso es importante que intentemos extender la mezcla de forma que quede todo lo más uniforme posible Para que no nos queden unas partes bastante gruesas y otras demasiado finas ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos más o menos integrada toda esta mezcla añadiremos la harina Y continuando con nuestros movimientos envolventes la integraremos también En este momento pondremos el horno a precalentar a 200 grados Es súper importante que este paso lo hagamos con cariño y paciencia Ya que el bizcocho no lleva levadura Y si batimos la mezcla en lugar de hacerlo con movimientos envolventes Perderemos todo el aire que le hemos metido a las claras y a las yemas Y el bizcocho nos quedará súper apelmazado ¡Gracias! 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 Una vez que lo tenemos todo bien integrado con una hoja de papel vegetal haremos una especie de bandeja Doblando todos los extremos como podéis ver Y una vez que la tenemos verteremos en ella nuestra mezcla del bizcocho En este paso es importante que intentemos extender la mezcla de forma que quede todo lo más uniforme posible Para que no nos queden unas partes bastante gruesas y otras demasiado finas ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos toda la mezcla bien extendida por la superficie, de esta especie de bandeja la llevaremos al horno durante unos 10 o 15 minutos y bajaremos la temperatura en este momento a 170 grados. Mientras el bizcocho se hornea vamos a avanzar con las siguientes elaboraciones, así que prepararemos nuestra segunda elaboración que será el relleno de nuestro tronco de navidad. Para ello ponemos en la jarra limpia con las cuchillas y la mariposa la nata que debe estar muy fría para que monte bien y pondremos también el azúcar glass. Para montar la nata como siempre vamos a programar velocidad 4 sin tiempo y vamos a ir vigilando poco a poco por el bocal de la jarra como va la textura de nuestra nata. Pararemos de vez en cuando si es necesario y comprobaremos la textura de esta ya que si nos pasamos se nos puede cortar. Una vez que tenemos la nata bien montada y firme es el momento de parar la mambo y retirar la nata de la jarra. En este momento la reservaremos para más adelante. Ahora sin necesidad de lavar la jarra vamos a comenzar con la tercera elaboración, así que nos vamos a poner con la cobertura de nuestro tronco de navidad. Para ello pondremos en nuestra jarra la nata para montar, el chocolate que puede ser el que más os guste y la mantequilla. Nosotros hemos puesto la mitad del chocolate negro y la otra mitad de chocolate con leche, pero puedes hacerlo de la forma que más te guste. Para cocinar la cobertura de nuestro tronco de navidad vamos a programar 4 minutos a velocidad 4, 90 grados y potencia calórica 4. Y ya tenemos nuestra ganache de chocolate lista, así que ahora la retiraremos de la jarra a un recipiente y la taparemos con papel film de forma que quede toda la superficie en contacto con este para que no se nos cree una costra por encima. La guardaremos en el frigorífico para que se nos vaya enfriando. En este momento ya debemos tener el bizcocho listo, así que antes de que se nos enfríe pero dejándolo reposar un poco para no quemarnos, lo vamos a enrollar para que vaya cogiendo su forma. Para ello le despegaremos el papel de horno con el que habíamos hecho esa especie de bandeja y lo vamos a enrollar por el lado largo. Una vez que lo tenemos enrollado le daremos una vuelta a los extremos de papel vegetal que han sobrado como si fuese un caramelo y continuaremos con nuestras siguientes elaboraciones dejando que el bizcocho vaya cogiendo su forma. En este momento vamos a hacer la cuarta y última elaboración que será el almíbar. Para ello pondremos en la jarra limpia y con la mariposa el agua y el azúcar y vamos a programar 2 minutos a velocidad 3, 100 grados y potencia calórica 4. Y ya tenemos también listo el almíbar, así que ahora lo vamos a reservar en un recipiente para que se vaya enfriando también. Y ya tenemos en este momento todas las elaboraciones listas, solo nos faltaría esperar hasta que se enfríe el bizcocho. Y una vez que tenemos el bizcocho frío ya podemos comenzar con el montaje. Lo primero que haremos será desenrollar el bizcocho y pintarlo con ayuda de un pincel de cocina con el almíbar. Esto le dará mucha más jugosidad a nuestro tronco de navidad. Una vez que tenemos el bizcocho bañado en el almíbar le pondremos la nata por toda la superficie procurando que quede de forma más o menos uniforme. Ahora que tenemos el bizcocho cubierto con la nata lo volveremos a enrollar sobre sí mismo sin ejercer demasiada presión para que no se nos salga el relleno. Ahora cortaremos ambos extremos del bizcocho para que quede más recto y bonito. Y haremos un corte diagonal a un cuarto más o menos del bizcocho de la forma que podéis ver en estas imágenes. Ahora vamos a preparar la bandeja en la que vamos a presentar nuestro tronco de navidad. Para ello colocaremos dos trozos de papel vegetal sobre esta bandeja para que no se nos manche al ponerle la cobertura. Una vez que lo tenemos colocaremos en ella el bizcocho formando una especie de tronco. Con un poco del chocolate que tenemos reservado para la cobertura pegaremos el trozo pequeño de bizcocho al trozo grande más o menos hacia la mitad. Y una vez que lo tenemos unido formando un tronco vamos a cubrir toda la superficie de nuestro tronco de navidad con el resto de chocolate que nos queda de la cobertura. Una vez que tenemos nuestro tronco bien cubierto con todo el chocolate de la cobertura, con ayuda de un tenedor intentaremos ir simulando las estrías de las cortezas de los troncos. Para ello con el tenedor iremos haciendo una especie de ondas a lo largo de todo el bizcocho. ¡Gracias! 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 Y una vez que lo tenemos solo quedaría espolvorearle un poco de azúcar glas por encima y lo tendríamos listo. ¡Gracias! 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 Y así ha quedado este delicioso tronco de navidad. Que esperamos que te guste tanto como a nosotros, que nos regales un super like si te ha gustado el vídeo y que nos dejes un comentario diciéndonos que te ha parecido esta receta. Espero que tengáis todos un muy feliz año nuevo y que tengáis un bonito día. ¡Te esperamos en el siguiente vídeo!